voy a afirmar más ni hagan culpa de nosotros voy a afirmar más ni hagan culpa de nosotros yo lo voy a afirmar tanto que hace rico a tu viejo si yo soy el rey del video viejo atájame está pelado así ya colocaron la geleba lo que pasa es la calma patiale patiale No, 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 no. No, 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 no.